Voy a subirme al metro a ver si así me vuelvo a enamorar Voy a subirme al metro a ver si de ti me puedo olvidar Y de tu amor y tu maldita indecisión, corazón Y de mi amor que vuelva a máxima expresión del dolor Voy a subirme al metro a ver si así me puedo arrancar de mí Porque entre tanta gente sé que en mis historias voy a inventar Voy a olvidar a tu sonrisa y su luz Y lo que hicimos del negro brillo de tus ojos Hoy en el metro busco amor Voy a subirme al metro a ver si así me puedo arrancar de mí Porque entre tanta gente sé que en mis historias voy a inventar Voy a olvidar a tu sonrisa y su luz Y a tus ojos el negro brillo de tus ojos Hoy en el metro busco amor Hoy en el metro busco amor Hoy en el metro busco amor, 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 amor Hoy en el metro empiezo a buscar amor Si no es tu, si no es tu Amor Hoy en el metro piso amor Hoy en el metro piso amor, 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 amor Hoy en el metro empiezo a buscar a mi chapita Que esté muy rica, que esté muy rica Si te sepa bien Hay gorditas y flaquitas, morinitas Chaparritas y güeritas y puntetas y piecitas y tarjetas pesitas Y que todo hay en el metro del Señor Amor, 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 amor A toda hora y en todo lugar Desde Coreo hasta que estrella Trenas de desaliversidad En el medio de los platelos Con los estudiantes, primos suarios Auditorios, nativitas, camarones Y de que no te esperan Te gustan más, que te esperan Amor, 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 amor